Directo a la guerra Llevaban con rumbo para apatzingar Vivieron a cárcel por Michoacán Botas militares super 38 Como el Che Guevara vestía el macho loco Portaba un galil 308 Bien dispuesto a todos a hacer un destrozo La barba cerrada estiró cabal Era un guerrillero de armas tomar Por tierra en patrullas por aire un blacar Sentían la presencia de Satanás Estaba la guerra imposible escapar Prefirió matarse que irse a encerrar Nazario Moreno fue ese señor De bestia del Chayo y el patrón Y ya saben ¡Arriba Michoacán, pariente! ¡Arriba Michoacán, pariente! 애 en familia de Michoacán Y por nuestra gente, vamos a pelear Les mando el apoyo, todo el que quieran Tengo ley divina, de cielo a la tierra Recuerda que unidos somos la fuerza Señor de los pinos, no sé lo que piensas Recuerda que tú eres un Michoacano Me extraña tu saña en hacer dos daños Cuide mi caballo el conquistador Como él no habrá otro que baile mejor Del pique y la tuta me voy orgulloso Sigan los consejos que dejo el más loco Lindo Michoacán no volveré a verte La sierra y veredas extrañaré siempre Lindo Michoacán no volveré a verte